hola y bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un vídeo donde les enseño cómo planear mi bullet journal de febrero primero voy a comenzar escogiendo la gama de colores que estaré usando entre cafés amarillos y colores naranjos este mes decidí hacerlo como un poco más minimalista que el mes pasado si gustan pues les voy a dejar el vídeo en la cajita de información para que lo puedan ver empezaré poniendo con un crayola super tip el nombre de febrero con lettering después le estaré haciendo una pequeña sombra en la parte derecha que es donde más me gusta a mí hacer las sombras y donde me he acostumbrado después lo estaré cortando pero no con tijeras sino como rasgado que se vea el efecto y estaré usando papel kraft lo que haré es poner en la parte de abajo en una esquina un pedazo de papel este mes será un poco más sencillo así que espero les sirva a ustedes después estaré colocando otro pedazo de papel en la otra esquina y estaré pegando el nombre en la parte de arriba y estaré haciéndole con un corrector puntitos blancos en el papel que se vea como destello y simplemente le estaré haciendo unas líneas de colores de la gama de colores que estaré usando después estaré haciendo lo que siempre hago que sería el calendario de febrero y lo haré de la misma manera que hice el de enero pero estaré poniendo primero el nombre con letra normal y con un bolígrafo negro estaré haciendo como un efecto 3D digamos esta vez será un poco más sencillo solamente ir de una línea con el estabilo y después haré el cuadro donde colocaré los días del mes y como ven ahí el estabilo traspasó la página entonces me tocó hacerle los puntitos por el otro lado para que no se vea feo pero me gustó el final abajo simplemente estaré poniéndole los colores y lo que significa cada color la siguiente página no la mostré porque no me gustó como me quedó así que más adelante cambie y aquí estaré haciendo un tracker de facebook donde tengo en la parte de arriba pondré una de las páginas que tengo que sea una cultura curiosa y lo estaré haciendo como con bolitas y en la parte de abajo mi página de beco apuntes y lo estaré haciendo como lapiceros marcadores ahí no me gustó como quedó porque se regó el lapicero así que solamente le puse un papelito blanco y en la siguiente página estaré haciendo un tracker de unas plantas que tengo solamente recorté una página en blanco y estaré escribiendo la palabra tracker con un estabilo amarillo y lo estaré repintando con un bolígrafo negro solamente le hice unas pequeñas sombras en la parte derecha y puse plantas con letra cursiva después estaré haciendo un dibujo de una planta y en la parte derecha bueno ahí abajo puse la fecha en la que vi que brotó la planta y en la parte derecha estaré poniendo como el día y los centímetros que mide en la parte de abajo hice lo mismo y así va quedando después lo que hice fue hacer una programación de mi página como ya les dije de Cultura Curiosa y aquí lo que hago es un recuadro donde pongo en la parte de arriba las horas en las que haré las publicaciones y en la parte izquierda pongo el día solamente le pegué pedazos de papel kraft y en esta página haré una sección de inversiones ahí en la palabra me equivoqué y puse inverbión pero más adelante la corregí solamente estaré poniendo las iniciales de mis páginas y le estaré haciendo un recuadro con un color café después voy a empezar a planear la semana 1 solamente escribí semana 1 con lettering y le haré como un degradado y después la estaré remarcando con un bolígrafo negro y le haré unas sombras en la parte derecha a mí me gusta mucho hacerle sombras a las letras porque le da un bonito toque arriba solamente pegué un pedacito de papel kraft y encima pude la palabra semana así es como me va quedando como pueden ver ahí puse mi youtube planner que no lo había grabado porque no me gustó como me había quedado y ahí lo modifique igual esa página más adelante les muestro como la hice ahí arreglé la palabra en verguión y después de la C así planeé mi primera semana y ahora vamos a ver como hice mi youtube tracker pero esta vez la haré con otro canal y solamente recorto una página en blanco y la pego encima y le pongo papel kraft a la orilla después le coloco washi tape de diferentes tonos después escribí la palabra youtube con un estabilo amarillo y el netering y abajo planner con rayola super tips y solamente remarqué alrededor de las letras con un bolígrafo negro y le hice las sombras solamente le hice dos rayitas y le hice como un contorno donde quería que lo iba a recortar como ven ya lo recorté y solamente lo que hago es pegarlo en la parte de arriba y ahora vamos a planear la semana 2 ahí ya escribí el título puse semana y como en la parte de atrás puse dos solamente escribo el día la fecha y el que sería el mes y ahí en la parte de abajo voy a ir escribiendo la verdad que este mes me quedó un poco sencillo lo traté de hacer minimalista porque estoy acostumbrada a saturar las cosas ahí solamente llegué hasta el jueves y a la siguiente página ya escribí lo que sería con el día viernes nuevamente pegué un pedazo de papel kraft en una esquina y le coloqué washi tape si has llegado hasta aquí te pido que te suscribas al canal y le des like espero les haya gustado y este sería todo gracias por ver